Buenos días. Aquí es el pronocítico para hoy. Hay temperaturas bastante buenas, pero también llueve y hay tormentas. En Lima, la temperatura es de 70 grados y está parcialmente dublada. En Manaus, Manaus tiene ocho y cuatro. Esta mañana, hay una tormenta más tarde hoy. En Sucre es parcialmente nublado. En Sucre es parcialmente nublada con una temperatura de 64. ¿Deberías ir al cine o al porqué? En Salvador, hay una tormenta. Es tarde, pero esta mañana es 76 grados. La temperatura más alta de hoy es 78 grados.